Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como todos ustedes evidentemente ya saben, el equipo de los Ángeles Lakers ha sido eliminado de los playoffs. Denver los ha eliminado 4-1 en este caso y ahora se juntan un montón de interrogantes para el equipo angelino de cara a lo que se viene. En este sentido, en este caso, Yamcharaña ha hecho un artículo junto con Joe Bambuja, junto con Samamick, respecto a la situación de Lakers de cara a lo que se viene y hay varias interrogantes, hay varias cuestiones abiertas, como dice en el título, y en el artículo en sí, dentro de la temporada de los Lakers, que salió mal y lo que sigue para LeBron, vamos a hablar un poquito de la renovación o no de LeBron James, de la posible llegada de Bronny quizás para que renueve LeBron James, de la posible quizás salida de Ham también, de qué estrella puede llegar a venir a Lakers como para cambiar un poquito la situación, vamos a hablar efectivamente de todo esto, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montón. Ahora sí, bueno, vamos a leer el artículo justamente que escribieron en plena madrugada estos tres periodistas llenos de información realmente. El artículo comienza con una especie de preludio de algo que pasó el 28 de febrero cuando Lakers visitó a Los Ángeles Clippers, que en momentos finales del partido el equipo termina remontando por allí. Habla en este caso de Ham, es básicamente que los jugadores no estaban muy conformes con lo que estaba haciendo Ham. Dice, a mitad del último cuarto entró un partido fuera de casa contra los rivales de Clippers. El 28 de febrero, cuando los Ángeles Lakers habían reducido a 5 una ventaja que alguna vez fue de 21, surgió una pregunta dentro de la reunión liderada por los jugadores del equipo. ¿Por qué estamos ejecutando jugadas para que LeBron James ataque a Kawhi Leonard, jugador defensivo del año? Si los Clippers están dejando a Daniel Teis todo el tiempo en cancha y cambiando la respuesta proporcionada por varios jugadores, que según fuente del equipo al lado de la reunión, fue clave para la remontada de esta noche en los últimos 5 minutos. Lo leo rápido porque no importa mucho la verdad. Anthony Davis colocaría la pantalla alta para provocar un cambio con DiAngelo Russell como el hombre alto y Hachimura en la esquina del lado fuerte. Si James lograba un doble equipo, Russell Cruz haría la línea y abriría una posible volcada para Davis o un triple de Hachimura en la esquina. El plan funcionó a la perfección, con Teis reemplazando a Leonard 6 veces en la recta final y James destrozando a los oponentes desde allí mientras los Lakers terminaron ganando el partido aquel que remontó Lakers a Clippers allá por fines de febrero. Durante el último cuarto en el que James anotó o asistió en 11 de los 13 tiros del campo de Lakers, 7 semanas después de la segunda seguridad laboral del entrenador de Lakers se convertiera en una... Bueno, no sé a qué se refiere, al tema del inciso en torno. Como les digo, importa poco esto. Había sido un paso adelante, dos pasos atrás para Lakers, bla, bla, bla. En ese momento, muchos de los jugadores de Lakers se sintieron obligados a encontrar sus propias soluciones. Lo que dice acá básicamente es que los jugadores de Lakers no confiaban mucho en Dervinham ni en lo que proponía Dervinham. Eso es lo que quiere decir, reitero, por eso lo leí rápido porque importa poco lo que pasó hace tres meses en un partido puntual. ¿A quién le importa? La verdad es que, bueno, a partir de esto como que los jugadores de Lakers empezaron a tomar a Ham por ahí con un poco menos de seriedad y empezaron a hacer la suya, digamos. Como lo que dicen básicamente es como que el equipo estaba a la deriva desde febrero y que los jugadores se estaban dirigiendo a sí mismos. Ese es el run run que hay por allí, que vaya uno a saber cuánto hay de cierto en esto. Los Lakers se fueron obligados a encontrar las propias soluciones. También resumió una temporada que comenzó con grandes esperanzas después de su aparición en finales de conferencia el año pasado, pero que terminó con otra derrota a manos de los Nuggets. Y cuando la temporada de Lakers terminó en el juego 5 contra Denver ayer por la noche, cuando el segundo gol de Jamal Murray, en este caso en la serie, envió a Lakers a casa menos de un año después de que lo hubieran barrido en el pasado mes de mayo, ya había fuertes señales de que Ham sería considerado el máximo responsable. Parece que lo señalan a Ham como máximo responsable de la situación, de la derrota, de la eliminación. El final poco halagador de los Lakers deja el futuro de Ham como entrenador en grave peligro, dijeron a The Athletic varias fuentes de la liga y del equipo. Y algunas partes interesadas indican que es muy poco probable que regrese. El plan es reevaluar todo lo que salió mal en los próximos días antes de tomar una decisión final. En 2022, Ham firmó un contrato de 4 años en el rango de 5 millones por temporada. Ya se cumplieron 2, o sea, no le queda tanto, no le queda tanto, le quedan 2 años, 10 millones, o sea, no es un gran dinero. Pero Lakers en general, o los dueños de Lakers en general, son medio reacios muchas veces a echar entrenadores, porque obviamente si el entrenador tiene 4 años de contrato y vos lo echas en el segundo año, los dos que le quedan se los tenés que pagar igual. Está clarísimo, para algo hay un contrato allí de por medio. Pero Ham no gana tanto, Ham es de los entrenadores peores pagos de la NBA, de hecho. Entonces, a partir de esto, evidentemente que se los van a pagar seguramente igual y lo echen. Ham va a ser señalado y va a ser el máximo responsable de esta derrota, para mí un poco injustamente la verdad, pero bueno, Ham va a ser el señalado y seguramente Lakers llegue con otro técnico la próxima temporada. Parecía que cada vez que tocábamos algún ritmo, alguien, una pieza clave, se salía de alineación. Es lo que es, dijo Ham antes de la derrota del juego 5. Habla de las lesiones que ha tenido el equipo, Ham ha hecho mucho hincapié en eso. No voy a sentir pena por mí ni por nosotros, es una franquicia increíble de representar, dice Ham. No podría pedir un mejor gobernador, un mejor presidente en Rob Pelinka y Gianni Vaz, pero he visto muchas cosas en los primeros dos años en este asiento. Seguiré trabajando para controlar lo que puedo controlar. No hay que olvidar además, hay que decir que Ham está en su segundo año de contrato, pero su segundo año de carrera como entrenador también. Es todo un tema evidentemente, o sea, nadie se hace de la noche a la mañana. A todos les cuesta, a todos les cuesta un montón. Si vos vas a buscar a un entrenador que es novato, que no tiene ni un año de experiencia en la NBA, o sea, ¿qué esperás vos también? La verdad que no sé, hay gente que esperaba capaz que mucho más, pero suele suceder esto. O sea, si vos vas a buscar a alguien que no tiene experiencia, no esperes que de la noche a la mañana sea el más crack de todos. Anda a buscar a alguien con algunos añitos más, en todo caso. Los Lakers creían que la plantilla estaba construida para mucho más que una derrota en primera ronda. El vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Rob Pelinka, y su personal retuvieron a agentes claves como Austin Reeves, Russell y Hachimura, extendieron a Vanderbilt y creyeron que el núcleo prometía hacer una carrera por el título alrededor de Davis y James. Sin embargo, a lo largo de la serie y la mayor parte de la temporada, los oficiales del equipo y los jugadores creen que las rotaciones fluctuantes, los planes de juego y la falta de ajuste de Ham llevaron a un grupo de bajo rendimiento, creó descontento dentro del vestuario, lo que se hizo palpable en toda la franquicia. La ventaja desperdiciada de 20 puntos de Lakers en el juego 2 de la serie, sirvió como una especie de colmo, después de un exitoso primer año como entrenador, en el que dio muestras de ser un líder de jugadores, la situación cambió para Ham esta temporada. Había un tremendo respeto por Ham como persona y los jugadores apreciaban su carrera profesional y su tiempo como asistente en Atlanta y Milwaukee. Pero como dijo recientemente un jugador, nosotros también necesitamos que no se entrenen. Ahora el Lakers enfrentan dos preguntas que definan la franquicia. Sí, la verdad que a ver, hay que ver qué pasa. Seguramente Ham se termine yendo. Me parecería injusto que lo señalen como máximo responsable a Ham, o como único responsable a Ham. Pero bueno, si quedas eliminado en primera ronda, es posible que te echen. Así que tampoco es tan grave, tampoco es tan loco. Me parecería hasta correcto, digamos, al fin y al cabo. Me parece injusto que se lo señale, reitero, como único responsable y como que el Lakers tiene un equipo para salir campeón. Uno ve el plantel de Lakers y no es para salir campeón. O sea, uno ve el plantel de Lakers y es como para quedar eliminado en primera ronda. Es la verdad. Pero bueno, si vuelven al año que viene con el mismo equipo a traer más o menos a los mismos jugadores con otro entrenador, capaz que las cosas salen un poquito mejor esta vez. Veremos qué sucede de cara a lo que se viene. Por otra parte, ¿Lebron se quedará en Lakers? Esa es una pregunta evidentemente muy importante también. Después de su temporada 21 en la NBA, se espera que James juegue hasta dos temporadas más a la NBA, dijo una fuente informada sobre su pensamiento. Tiene una opción de jugar de 51,4 millones de dólares para la temporada 24-25. Dos temporadas más llevarían a James hasta el fin de la semana de Juego Estrella 2026 en Los Ángeles. Interesante eso, ¿eh? Interesante eso. Se anticipa que James, perdón, anticipa que James, antes de la fecha de adopción del 29 de junio, querrá ver cómo los Lakers manejan la temporada baja y su enfoque para construir la plantilla alrededor de él y Davis. Ambas rutas, optar por participar o optar por no participar, están sobre la mesa para James, es decir, quedarse o no quedarse. Le da importancia a tener una profundidad integral y completa a su alrededor, lo que podría significar que los Lakers exploren cambios en el periodo previo a esa opción de jugador. Intercalada entre el draft del 26 de junio y la apertura de la agencia libre el 30 de junio. Esos días van a ser muy claves para que Lebron decida si se queda o no se queda. Es más, fuentes del equipo dicen que los Lakers están muy abiertos a la posibilidad de ayudar a Lebron a cumplir su sueño de jugar con su hijo Branny y seleccionarlo potencialmente. Y esto es interesantísimo, la verdad. Es interesantísimo. Lebron dijo en 2022, mi último año jugaré con mi hijo. Interesantísimo esto que comentan por aquí también. Lebron cambió su mensaje en enero de 2023 y le dijo a ESPN que consideraría cumplir el objetivo familiar siempre de compartir a cancha con Branny, ya sea con el mismo uniforme o en algún enfrentamiento contra él. A raíz del episodio de paro cardíaco, eso lo cambió un poquito todo, ¿no? Pero evidentemente si puede jugar con su hijo que siempre fue su sueño, sería mejor y lo va a hacer seguramente. Su difícil futuro en la NBA sigue siendo un tema de gran debate, pero los equipos rivales creen que no se trata de si es una selección de draft, sino del rango de selección, la ubicación y el ajuste son suficientes para mantenerlos en el draft. En cuanto a su padre, los Lakers quieren de regreso a Lebron, obviamente. Está claro que los Lakers quieren que Lebron vuelva. Lebron ayuda a Lakers a ganar mucho dinero. Algunos, yo sé que hay muchos fanáticos de Lakers que dicen, bueno, pero capaz que ya está, ¿no? Capaz que la situación ya terminó. Capaz que este equipo no da para mucho más y lo mejor sería reconstruir. Mucha gente piensa eso y podría tener un gran punto y mucha razón. El problema es que, claro, los dueños de Lakers lo que quieren es ganar plata, lo que quieren es ganar dinero. Y con Lebron vas a ganar mucho más dinero porque las entradas son más caras, porque vas a tener un montón de camisetas, porque bla, 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 bla. Está clarísimo que la gente de Lakers quiere que Lebron siga en el equipo porque no les importa. A los dueños del equipo, a algunos muy puntualmente, sobre todo a los que nunca han ganado un anillo, o lo que sea, les importa ganar un anillo a algunos. Pero a la mayoría, en general, lo que les importa es ganar plata. Básicamente, en el 99% de los casos es una empresa. Para ellos es una empresa más porque hay muchos de los dueños que incluso tienen múltiples empresas. Entonces, claro, es una empresa más simplemente. Y mientras más dinero ganen, para ellos muchas veces mejor. Igualmente, aunque sea a costa de que el equipo por ahí esté medio a la deriva o lo que sea, si pueden ganar dinero, van a ganar dinero. El propietario de los Lakers, Jenny Bass, en particular, cree que el regreso de James es una suma importancia para su plan. Para su plan de ganar mucho dinero. Evidentemente, esta franquicia siempre ha sido impulsada por las estrellas y la capacidad de James para seguir jugando a un nivel de élite a su avanzada edad. Solo ha fortalecido el deseo de que algún día se retire con la camiseta. Sí, obviamente sería lindo también que se retire con la camiseta de los Lakers. Estaría bueno. Evidentemente que para la franquicia eso estaría bueno. Después de seis temporadas juntos, a la que no han faltado altibajos, Bass y James dicen, fuente del equipo, tiene una relación mejor que nunca en estos días. Parece que va todo muy bien por allí. Cosa muy interesante también. Los Lakers, dicen fuente del equipo, estarían abiertos a discutir cualquier acuerdo que involucre el regreso de James. Incluso una extensión máxima de tres años, 164 millones. ¿Sería interesante que los Lakers le ofrezcan esto a LeBron? Si los Lakers le ofrecen esto a LeBron, yo creo que LeBron va a agarrar, va a aceptar. Y quizás hasta juegue los tres años. Es bastante probable, es llegado el caso. Es mucho dinero. 164 millones es mucho. LeBron tiene mucho dinero, evidentemente que sí. Pero es mucho dinero también como para no aceptar. Dicho esto, hay otros equipos que también podrían llegar a aceptar. Pero bueno, veremos qué hace LeBron al fin y al cabo. Él no es el problema aquí, dijo un alto funcionario de los Lakers sobre LeBron. De hecho, todavía se le considera una parte importante de la solución. Es un buen augurio para LeBron que la relación de James se haya estabilizado en los últimos meses. Ese no parecía ser el caso a finales de enero cuando LeBron cayeron por debajo del 50% con una derrota ante Atlanta. Y el tuit del reloj de arena de LeBron provocó mucha especulación sobre sus frustraciones. Luego, la serie de señales pro New York Knicks, es cierto, lo hablamos en su momento. Que envió apenas unos días después por un viaje del equipo a la costa oeste. Pero cuando James decidió no comprometerse con los Warriors en la fecha límite de cambios. Ustedes recuerdan que eso sucedió también. Eso sucedió también. Joe Blake abrió esa puerta a una discusión comercial. Que ESPN informó por primera vez. Los Lakers lo vieron como una señal de que realmente valoraba ser parte de la organización. Evidentemente que a partir de eso, Lakers como dijo, bueno, vos te querés quedar acá, por supuesto. Si no querés ir a Warriors. Los Lakers lo vieron como una señal de que él quería estar por allí. Un mes después, la cordial visita de James a la cancha con Buzz y su antigua compañera Linda Rambis. Fue una señal tan buena como cualquier otra. Estuvieron ahí en plena cancha, digamos, y los vimos sonriendo, riéndose un rato, bromeando. Fue una buena señal. Pero James se ha acostumbrado a mantener la mente abierta sobre sus opciones. Gran parte de su carrera. Es verdad eso también. Siempre LeBron evalúa todo. Evalúa absolutamente todo. LeBron es su propio dueño, digamos. Y siempre evalúa todo. No está ni amarsada de ningún representante, ni de lo que el equipo pretenda. Él va a hacer lo que a él le parezca que es mejor para él y punto. En este caso, quizás lo mejor para él sea volver a los Lakers. Él verá qué es lo que él prioriza. Solo quiero volver a casa con la familia, dijo James después del juego 5. Cuando se le preguntó sobre su futuro. Honestamente, uno de mis muchachos está tratando de decidir si ingresa al draft o regresa a la escuela. Otro niño está jugando pelota en AAU en este momento, que es su otro hijo. Mi hija está jugando voleibol. Mi esposa está haciendo tantas cosas maravillosas, así que ahora se trata de la familia. Luego, en un par de meses, tendré que ir a Las Vegas para el campo de entrenamiento. Así que descansar mi cuerpo para USA Basketball, porque son los Juegos Olímpicos, evidentemente, también. No voy a responder eso, dijo más tarde cuando se le preguntó si pensaba que el juego 5 hubiera sido su último juego con los Lakers. Le preguntaron eso, pero está muy bien, la verdad. No me acuerdo quién fue, pero una buena pregunta, la verdad. Dijo que no iba a responder, básicamente. Así que veremos. Se espera, además, que los Lakers sean agresivos en el mercado. Siendo Try Young de Atlanta uno de los nombres más intrigantes que existen. El espacio de Lakers podría repartirse con él mientras intentan aprovechar al máximo este precioso tiempo en el que James y Davis siguen jugando a un nivel de élite. Será uno de los muchos nombres que se espera que se discutan. Evidentemente, Lakers puede discutir muchas cosas. Lakers va a tener tres primeras rondas para traspasar, junto con Reeves. No sé qué tanto valor pueda tener Vanderbilt. Y ese es el pack, digamos, que puedo ofrecer. Y Hachimura. Ese es el pack que puede ofrecer Lakers, llegado el caso. No sé yo si será un pack muy apetecible. ¿Te da con eso para traerte a Try Young? Yo sospecharía que no. Pero bueno, veremos qué sucede. Habrá que ver qué pasa. Y habrá que ver también cómo eligen, si es que eligen a Bronny, cómo lo eligen. Eso va a ser una cuestión también. Porque acá se habla de que Lakers podría llegar a elegir a Bronny. ¿Con qué lo van a elegir? ¿Con la primera ronda que tienen? La primera ronda de Lakers es un pick 20 por ahí, algo por el estilo. Creo que es un pick más o menos que por ahí anda. 18, 20, algo por el estilo. No recuerdo exactamente. Pero anda por allí. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Con ese pick van a traer a Bronny? Sería medio cuestionable, evidentemente. Ahora, Lakers, el otro pick que tiene es un pick 55. ¿Con el pick 55 van a traer a Bronny? Es cuestionable también. Porque a ver, draftar a Bronny con un pick 20. Lo voy a buscar porque no recuerdo exactamente qué pick tiene en este caso Lakers. Creo que tiene un pick 18 por ahí. A ver qué pick tiene Lakers. Tiene un pick 17. ¿Draftar a Bronny con el pick 17? ¿Sería una posibilidad? Ya, pongamos por caso. Pero alguno puede decir, bueno, estamos tirando un pick. Porque Bronny promedió 3 puntos por partido. O 4 a la universidad tirando 36% de campo. O sea, alguno podría decir, Bronny todavía no está para jugar. Entonces, ¿vamos a tirar un pick en primera ronda por cumplirle el capricho a LeBron James? Sería cuestionable. Ahora, el otro pick que tiene Lakers en este caso es el pick 55. ¿Van a elegir a Bronny con un pick 55? Sería medio humillante, creo, para Bronny eso. No sé si a Bronny le gustaría tampoco y si sería lindo. Porque realmente elegir a Bronny con un pick 55. O sea, ya los últimos picks. Porque no quedan mucho más de eso. Porque además hay dos equipos este año que no tienen segunda ronda. O sea, lo van a elegir con el último pick que hay. O con el antepenúltimo pick que hay en todo el draft. Porque el equipo juega a su padre. Y para convencer a su padre es muy humillante. No sé si Bronny querrá eso. Y no sé si le haría bien a Bronny eso tampoco. Entonces, no sé. En cualquier caso sería medio curioso, ¿no? Si llegan a dar la primera ronda por Bronny. Obviamente el traspaso de Trajan es más difícil todavía. Entonces, bueno. Pasan un montón de cosas evidentemente que son cuestionables. En este caso. Pero bueno. Habrá que ver qué hace Lakers con toda esta situación. Y además hay que hablar de una temporada baja. Que está plagada de equipos que quieren hacer cosas. Y que tienen probablemente más cantidad de picks para dar que Lakers. Esto no es opinión mía, digamos. Es simplemente la realidad. Hay un montón de equipos como Brooklyn, como Orlando, como San Antonio, como Utah. Como no sé qué. Que tienen 10, 12, 15 primeras rondas. ¿Verdad? Utah tiene como 15. Entonces, si vos querés hacer un traspaso lo tenés muy complicado. A decir verdad. Peleando con esos equipos teniendo solamente 3 primeras rondas. Si encima una la usás por Bronny sería raro. Entonces, a partir de eso no sé. No sé qué pasará con todo esto. Además dice acá abajo. El equipo necesita ayuda en defensa. Bueno. Si traes a Trajan lo tenés complicado también. Si lo que el equipo necesita ayuda en defensa. No sé si es Trajan el indicado. Después del juego altibajo de reza contra los Nuggets. Por segunda temporada consecutiva. Su desempeño deja una pregunta importante sobre la probabilidad de regresar. Incluso con opción de 18,7 millones. La próxima temporada. Los Lakers estarán armados con 3 primeras rondas. Elegibles para ser movidas la noche del draft. Porque después que pase la noche del draft ya no tenés más. 3 primeras rondas. Tenés 2 apenas. Además de contratos negociables vinculados a Rives. Que tiene valor en la liga. Y Hachimura. Que no sé qué valor tendrá Hachimura a día de hoy. Porque no ha jugado bien. La verdad. Y el contrato es medio alto. Porque Hachimura gana como 16 millones creo. Es un contrato medio alto la verdad. No sé quién lo irá a buscar a Hachimura. Bueno, quién dirá, bueno, me parece una buena opción traer a Hachimura ganando 16 millones. Con 3 años de contratos por delante todavía. No lo tengo muy claro. Por otra parte. Derby Ham. ¿En qué se equivocó? Vamos a ver qué dicen acá. A los ojos de los principales responsables de la toma de acciones en Lakers. La combinación de aparición en las finales del oeste la temporada pasada. Y el in-season tournament. Fueron señales de que la plantilla era digna de contención. Ham estaba presionando para aprovecharlo al máximo. Pero justo cuando el impulso comenzó a tomar forma. La organización había anhelado durante el mandato de Ham. Comenzó la racha de Lakers. Perdió un 10 de 13 juegos después del torneo de temporada. Con 2 rachas de 4 rotas consecutivas durante ese tramo. Que luego pagarían caro para la clasificación. De Athletic detalló la desconexión entre Ham y el vestuario en un informe a principio de enero. Pero el apoyo y la propiedad del que habló abiertamente en ese momento. Jugó un papel fundamental dentro de la organización. Hubiera sido raro igual que Echen a... Yo sé que los fanáticos quieren que Echen a Ham. Pero Ham había llegado a finales de conferencia el año pasado. Y ganó el in-season tournament. Sería raro que vos ganases el in-season tournament. Que los otros 29 equipos no ganaron. Y dos semanas después Echen a Ham. O tres semanas o un mes. Sería raro la verdad. Sería raro. Los Lakers estuvieron en gran medida sanos durante ese tramo. Solo en este caso D'Angelo Russell y Gabe Vincent perdieron tiempo en aquel momento. Fuera de ese periodo el equipo tuvo marca de 44.25. Bueno, es medio mentiroso. Igual que todos los equipos tienen altibajo. O sea, sacar esto del medio es medio raro. Durante la racha de tres de Juegos Lakers utilizaron seis alineaciones incluidas. Aquel momento en Lakers fue medio caótico todo. Fue medio caótico todo, sí. En un momento mandaron a D'Angelo al banco de suplentes. La verdad que no cayó bien a muchos dentro de la organización. Pero bueno, qué sé yo. Ham estaba probando en aquel momento. La edición de Ham fue vista como un movimiento de pánico que resultó contraproducente. Una divergencia de los objetivos declarados del equipo de desarrollar las peticiones y continuidad. Repeticiones y continuidad muy importante evidentemente con los jugadores. En cambio, las alineaciones y agrupaciones no jugaron tanto como podrían haberlo hecho. Ni siquiera como banca o alineaciones finales. Antes de que Hashimura se convertiera en titular de tiempo completo. Solo había jugado junto a James Davis, Reeves y Russell en seis de 26 juegos potenciales. Vanderbilt solo jugó 32 minutos junto a James Davis, Reeves y Russell. Las lesiones también influyeron porque Vanderbilt no estuvo casi nunca la temporada. Vanderbilt se perdió 53 partidos. Vincent 71. Christian Gould se perdió los últimos 26. Hashimura se perdió 14. Al mismo tiempo los cuatro mejores jugadores de los Lakers. James Davis, Reeves y Russell jugaron cada uno en al menos 71 partidos. Hams evitó alineaciones, principalmente Vanderbilt y Hashimura, junto a James y Davis. Por razones que aún no están claras. Están clarísimas, o sea, porque es horrible ese equipo. No podés poner juntos a James Davis, Vanderbilt y Hashimura. Evidentemente que el que escribió este artículo a Ham lo quiere muy poco, por supuesto. Y obviamente está haciendo los deberes para el que le soplo esto, que seguramente sean algunos jugadores. Pero a ver, Vanderbilt, Hashimura, James y Davis es el peor equipo de la historia. O sea, no tenés nada de tiro de tres puntos. Es un horror ese equipo así. ¿Cómo lo vas a poner a todos ellos juntos? No tenés nadie que arme nada. Es un horror. La palabra de moda durante la temporada baja y el campo de entrenamiento de Lakers fue continuidad. Los Lakers creían que su elenco de apoyo en torno a James y Davis, específicamente Reeves, Russell, Hashimura y Vanderbilt, complementaba bien a las estrellas y a los demás. Los cuatro jugadores tenían entre 20 y 30 años. Tenían contrato por al menos una temporada adicional. El plan era que el núcleo de Lakers estuviera formado por esos seis jugadores, más Vincent. Se consolidaron cuatro o cinco puestos iniciales, Russell, Reeves, James y Davis. El quinto lugar se decidiría en el campo de entrenamiento con Vanderbilt, el titular que reingresa a la post-temporada de 2003, el favorito para retener el post-titular. Pero solaron mal las cosas cuando Vanderbilt sufrió la lesión. Sí, la verdad que sí. Eso llevó a Hamm a iniciar a Prince, quien había firmado contrato de 4 con 5 millones con Mala 3 ID y era visto como el probable octavo o noveno hombre. Prince, sin darse cuenta, se convirtió en el avatar de los problemas de Lakers, ya que su papel descomunal a menudo produjo expensas de los jugadores principales y condujo a alineaciones más pequeñas que obtuvieron pero resultados estadísticamente. Los Lakers tuvieron apenas 24-25 con Prince como titular y 28-8 en los 36 partidos, que jugó menos de 25 minutos. Terminó último en el equipo en más menos en temporada regular. Había una sensación entre la gente de la organización de que Prince y Rage, un joven de 24 años, tuvieron oportunidades de fallar y esperar errores. A ver, evidentemente esto se lo sopló a algún jugador que no está contento con Hamm. Está muy claro, está muy, muy, muy claro. Pero bueno, no sé qué más. Eso ya es opinión y todo. A ver si hay algo de información más, porque es lo que me interesa, porque esto la verdad que me parece medio ridículo. Juego 2, Devil tuvo la mitad de su carrera, no sé qué, tuvimos tramo a lo que decía Davis. Quiero decir, cuando las jugadas no salen como uno cree, esto es palabras de Davis. Cuando las jugadas no salen como uno cree, deberían, la frustración aparece un poco, dijo. Pero no creo que se deba a que no estamos organizados. A esto lo decía Hamm después de que Davis dijo que el equipo no jugaba nada, básicamente. La respuesta de Hamm fue vista como una amplificación innecesaria de los comentarios de Davis. Hamm podría haber restado importancia al comentario o estar de acuerdo con las críticas. Hamm, en cambio, reitero, es muy ridículo esta parte del artículo, sinceramente. Es muy ridículo. Pero me quedo con la información, digamos. Y hay cuatro cositas acá que son importantes, al fin y al cabo. Hay cuatro puntos que son muy sustanciales. Para empezar, Lakers le va a ofrecer renovación a LeBron. Le va a ofrecer el máximo que le puede ofrecer, que son tres años, 164 millones. Eso es lo máximo que le puede ofrecer a Lakers y se lo va a ofrecer. Eso es importante. Por otra parte, Lakers se va a tratar de mover para conseguir una estrella. Trae Young que es el principal a ver, en este caso. Pero bueno, estarán abiertos a traer a cualquier estrella. Acá siempre es lo mismo, ¿no? De la situación de Westbrook y todo eso. Hay que ver qué hace Lakers y cómo se rearma a Lakers. Porque vos traes una estrella, perfecto. Pero ¿quiénes son los complementos? Porque vos traes a Trae Young y te quedas en equipo. O sea, vas a tener a LeBron, James, Anthony Davis y Trae Young. Pero el resto, suponiendo que es muy improbable, pero suponiendo que suceda. Después todos contratos mínimos. Y a tirar otra vez con un equipo como había en el 2002. Con Dwight Howard, Carmelo Anthony y todos exjugadores prácticamente. Es difícil. O sea, no sé si es la mejor opción tampoco. Porque a Lakers cuando le ha ido bien, no fue ese el camino. Entonces, no sé. Habrá que ver qué hacen. Por otra parte, jamen la cuerda floja. Seguramente lo echen. Está bien. Es una situación que en Lakers pasa muy a menudo y en la NBA en general también. Cuando un equipo no le va como alguien esperaba, el entrenador termina saliendo. Lakers termina octavo en temporada regular. Lakers termina fuera en primera ronda. Lo normal sería echar al entrenador. ¿Tiene sentido? Sí. La verdad que sí. Y por otra parte, bueno, que Lakers está dispuesto a fichar o a elegir en el draft a Bronny James como para contentar a LeBron. Y si LeBron tiene alguna duda de firmar ese contrato de 164 millones por 3 años, bueno, capaz que con Bronny en el equipo le gusta un poco más la idea. La cuestión aquí y que no queda claro en el artículo es con qué lo van a firmar a Bronny James. Si es con la primera ronda que tienen, con la segunda, puede Lakers quizás comprar una segunda ronda, tipo un pick 35 o algo así, y con eso fichar a Bronny James. ¿Será esa una opción? No lo sé. Pero bueno, algo de eso el equipo puede hacer, llegado el caso, y con eso tratarán de traer a Bronny James. En este caso como para tener a LeBron contento y que, bueno, Lakers se convierta en una franquicia de homenaje a LeBron James en sus últimos años. Básicamente, ¿no? Porque la verdad que sería medio insólito. Pero bueno, veremos qué sucede con todo esto. Pero, ojalá que salga bien la situación. Ojalá que el tenido que traigan sea del agrado de todos y que el equipo pueda estar un poquito mejor la temporada que viene que esta temporada en la que realmente al equipo no le ha ido de la mejor manera en la realidad. Ojalá que puedan hacer un buen trabajo por allí en los despachos y que la Lakers vuelva más fuerte la próxima temporada. Ojalá que así sea. Veremos cómo se rearman, pero ojalá que así sea. Ha quedado claro esta temporada que todavía LeBron tiene bastante combustible en el tanque y todavía tiene mucho para dar. Que Davis es muy bueno y que realmente a partir de ellos dos algo se puede hacer. No sé si dará como para muchísimo, pero bueno, algo se puede hacer. Ojalá que lo haga bien pelinca de cara a lo que se viene y que logre conformar un buen equipo esta vez. Si les gustó el video, como siempre saben, like, suscripción, campanita. Los escucho, los leo más bien por ahí abajo a ver qué me dicen respecto a toda esta situación. Muchas gracias a todos y nos vemos obviamente la próxima. ¡Suscríbete al canal!